¿Sabías que el gobierno ha sacado una ayuda de 200 euros y que solamente se puede solicitar por internet? Pues en este vídeo de CyberAcademy te vamos a enseñar cómo hacerlo en solo un minuto. Esta ayuda va dirigida a personas que sean residentes en España, desempleadas, autónomos o trabajando, pero que a fecha del 21 de junio no estén recibiendo ninguna otra pensión de la Seguridad Social ni tampoco estén recibiendo el ingreso mínimo vital. Tus ingresos y los familiares que vivieron contigo durante 2021 no pueden superar los 14.000 euros y no tener un patrimonio superior a 43.196,40 céntimos sin incluir tu vivienda habitual. Tienes que entrar en Google, buscar AEAT, que es la sede electrónica de la agencia tributaria, y en la ventana de ayuda, con escribir 200 euros, ya te aparece la forma de solicitarlo. Te lleva a un formulario que debes de rellenar. La fecha límite para solicitar esta ayuda es el 30 de septiembre de 2022. Si ya cumples todos estos requisitos, ¿a qué esperas para solicitar la ayuda?